¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Quién me ayuda a buscar? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Quién me puede razonar? Amargado de vivir, agotado por sufrir Siento nada al morir, porque he muerto Ya nací ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Quién me ayuda a buscar? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Quién me puede razonar? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Quién me ayuda a buscar? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Quién me puede razonar? Soy igual que un animal, vivo por sobrevivir Esta vida no es vivir, es solo un vano Vegetar ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Quién me ayuda a buscar? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Quién me puede razonar? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Quién me ayuda a buscar? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Quién me puede razonar? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Quién me ayuda a buscar? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Quién me puede razonar?